Buenos días muchachos. En el día de hoy vamos a continuar con las clases y los métodos. Para esto vamos a presentar un caso de estudio. Tenemos aquí un data crítico, que ya todos lo conocen, que está compuesto por cuatro columnas. Matrícula, nombre, curso y seleccionario. ¿Cuál es la idea? Que a medida que la persona vaya digitando aquí diferentes cursos con sus respectivas cantidades, se vaya distribuyendo aquí. Cuando le demos un clic al botón sumar, ¿qué va a hacer? Que esta columna de curso me va a decir aquí el total de personas inscritas en ese curso. Vamos a tener también un checkbox, que si le damos un clic, la función va a ser que si no está seleccionado, marca todas las columnas. En caso contrario, va a ser lo inverso, la decimática. ¿Estamos claro? ¿Alguna pregunta con relación a lo que queremos lograr? ¿Estamos claro? Bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer un repaso con alguna de las sentencias que podríamos necesitar para lograr esos objetivos. Si chequean aquí, tenemos el crowd.count. ¿Qué hace esa sentencia? Devuelve la cantidad de fila que tiene el grito. ¿Por qué necesitamos que esa sentencia se aceste? Para sumar, al final, la cantidad de total de agresiones. ¿Suma o cuenta la cantidad de fila? No, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Para hacer recobrir? Exacto. Entonces, lo bendigo es que con un for vamos a recobrir el grito para poder ir sumarizando las filas por fila. Por eso necesitamos el round. y el un ford red round.count. ¿Por la posición de la fila donde está el número de filas? El número de filas. Si usted se posiciona en una fila dentro del grito, esa le devuelve el número de fila en la que usted está posicionando. El número de fila o la fila actual donde está posicionado La fila activa Pero entonces, ¿qué es lo que devuelve? Los datos que están en la fila Ok, por ejemplo Si ese es el grito Y yo le doy un clic aquí El menor alto de la fila 0 El valor es 0 Recuerdense que aquí van los títulos Por ejemplo, el ID El curso Pero para fichar Él no arranca en esta Sino aquí Y no arranca en 1 Sino en 0 Ok, entonces el IDEX El URL IDEX Es la fila donde se encuentra Cuando usted pulsó el clic Con la fila actual Después de eso tenemos También El primov AT ¿Quién me dice para qué se utiliza eso? Para terminar la fila La fila Pero fíjense que para este caso Le pasamos una variable Fila Es lo mismo que yo haga Por ejemplo Corre round.index Y lo pongo entre paréntesis Y él va a sumer Que va a lograr La que está seleccionada En el momento Ok Y aquí ¿Qué tenemos dentro? En esa fila Nos estamos posicionando en esa celda Tiene varias funciones Por ejemplo Yo pudiera pasarle un valor a esa celda Como también pudiera obtener un valor de esa celda Fíjense que le estamos diciendo La fila Tal De la columna tal El valor Ok Entonces Aquí tenemos una clase La clase le vamos a dar el nombre de utilidades Ustedes saben que el nombre puede variar O sea ¿Por qué yo le quiero dar ese nombre? Porque ahí yo voy a tener Por ejemplo Cómo sumarizar Cómo marcar y desmarcar un gris Y también vamos a tener uno De cómo limpiar el formulario ¿Me explico? En vez de nosotros tener que poner el nombre Por ejemplo TX3 código Punto text Igual Abro comillas Cierro comillas Punto y coma Pero imagínate que tú tengas 50 textboxes En un formulario Tendría que repetir eso 50 veces O sea Con los diferentes nombres Si creamos un método Que le pasemos el nombre del formulario Y linken todos los textboxes El trabajo va a ser más fácil Bueno Ustedes se lo ven Vamos a ver esas tres utilidades Que van a estar Dentro de esas mismas clases La primera Si nosotros fuéramos a totalizar El data grid ¿Qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos tener los valores de cada forma? ¿Y cómo lo logramos eso? Con Porque el arte se llama Todo Todo Sí, pero necesitamos algo más Otra herramienta Diga Con un forma Que vaya recorrido Exacto Entonces Mira que sí Tenemos La clase principal Que se llama Utilidades Claro Y hemos creado aquí Un método Del tipo entero ¿Cómo se llama el método? Suma grid ¿Qué pasa? Ese método Va a recibir un objeto ¿De qué tipo es el objeto? Data grid Ok Entonces A ese parámetro A ese argumento Yo le estoy diciendo Que se va a llamar Grid Pero ¿Qué pasa? Yo tengo que decirle a él En qué columna Es que va a sumar Porque yo no quiero que sea firme Yo no puedo decirle Que va a ser siempre la símola En la que le basemos El va a sumar Entonces ese sería El encabezado del método Y ya aquí tenemos El método completo Fíjense que sí Declaramos una variable Le digo el nombre de A La igualamos a 0 ¿Verdad? Atracamos aquí Con la variable I ¿Y por qué atracamos en 0 aquí? Porque el ataje de ahí comienza en 0 Exacto Si yo le dijera 1 La primera fila De contenido La obviada Y no la sumarizada Ok Entonces Le decimos Mientras I Sea menor Que la cantidad de filas ¿Se recuerdan del count? Si el grid tiene 15 filas Me va a llegar Hasta 15 Me va a llegar Hasta 15 Exacto Incremento en 1 Para irme posicionando fila por fila Entonces ¿Qué hago? Dentro del for Utilizo un acumulador Es A La variable que tenemos aquí Entonces le digo A es igual a A Más la conversión del grid Y fíjense que aquí Le pasa la posición Del rows ¿Ok? ¿Quién es I? La primera vez va a ser 0 ¿Y la columna? ¿Qué va a ser? La que ustedes le pasan De manera que con ese método Nosotros vamos a poder sumarizar En cualquier grid Ok Sin tener que reprogramar De manera Entonces Ya después que termino De recorrido Eso lo devuelvo en A Pero ¿Qué hace A? Que A alimenta al método ¿Quién es el método? Otra vez No ¿Qué dijo el otraguido? Suma el E Entonces A Le pasa el valor aquí Y eso me va a devolver a mí El resultado final Por ejemplo No sería necesario Poner Menor O igual En el for Para que realmente Llega a la última fila Porque si llega Si es de 15 Por ejemplo Y Entonces Es igual a 15 No me lo va a contar La última No Yo te entiendo Pero Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Que cuando creamos El objeto De DataCrip Él le pone un acepto Que no la hemos programado Nosotros ¿Se han dado cuenta De eso? Que aquí tienen el título Con los encabezados Con los encabezados Pero ya tú tienes Una fila nueva ahí Que tú no la has utilizado Cuando tú agregas Él hace Que aquí te va A utilizar La información Y otra Se va a pagar Que él automáticamente Ahí es la duda Exacto Ahora Hay un caso importante Ahí Como eso Lo acabo de decir Imagínate Imagínate Que yo fuera a guardar Porque nosotros Podemos guardar De un grid A una tablet Si lo hacemos así Como está Me puede dar un error Porque cuando Él llegue a esta fila Y esa fila Él no tiene nada Ok O sea Lo que podemos hacer Es Aquí Ponerle Él mismo ahí Menos uno Entonces Él te va a contar Toda la que tiene contenido Y la última No la cuenta Y ahí lo va a ser perfecto Pero si le agregamos El igual Funciona ¿Lo mismo? Sí No hay problema Cualquiera de las dos Se va a funcionar Entonces Tenemos el método Ahí Miren como llamamos El método Imaginemos que estamos Allá en el formulario Declaramos Una variable ¿Cómo se llama La clase? Fundialidades Yo le estoy dando Un nombre X A esto La instancia La instancia ¿Verdad? Y lo que A va a ser igual A mi clase Punto SumarGrip ¿Quién es SumarGrip? El método Que acaba de votar Entonces Entonces Aquí Fíjense como yo hago Paréntesis Y le paso El DataGrip Que yo quiero sumarizar Y le digo Que la columna Que yo quiero sumarizar Es la voz Y ya automáticamente Ese valor Ese recogido Se almacena en A Y aquí En A Que yo hago Para conseguir Algo el free Para que no me dejo Con el textbox Ok De esa forma Tan simple Ya que estoy utilizando Un método Que me va a sumar Cualquier objeto Del tipo DataGrip Ok Hay programadores Que hacen esto Y también Es válido En vez de utilizar Un método En el mismo formulario Hace su recorrido Por ejemplo Olvídense de eso Como es lo necesario Para ese caso Ellos agarran Y dicen Dejar a su variable ¿Verdad? Y le dan un recorrido Al objeto Al DataGrip Como tal Al que está En ese formulario Igual Obtienen el resultado Pero ¿Qué pasa? Si mañana Tú tienes otro formulario Tendrías que copiar El mismo código Ok Exactamente Tiene que programar más Tiene que programar más Y no estamos utilizando La programación Un método objeto Como tal Porque para eso Está la clase Y están los métodos Para reutilizar eso Ok Sin embargo El usuario final No se entera De que el único Lo hizo Pero nosotros Nos trabajamos Para el usuario final Ustedes Principalmente Son ingenieros Y como tal Los productos Tienen que ser Profesionales De calidad Entonces Si Para adelante O para atrás Para adelante O para atrás Ok Cuando dice 12 se refiere a la columna A 12 Pero si no le ponen La propiedad El nombre de la columna ¿Cómo le ponen La columna? ¿Cómo le ponen la columna? Si Si tú sabes Pero claro Mira que pasa Mira que pasa Si es por el nombre De la columna En el momento Que tú quieras De tu clase Tienes que especificar Que es un texto Que va a decidir Porque si no A ese te va a complicar A 12 Si Porque si no Te va a dar una Poder conversión Ok Dos Este método Es para marcar Y desmarcar Y desmarcar ¿Se recuerda Tienes que se llama Puerto Rico Y en el de Y igual a cero Y fíjense que le estoy diciendo Hasta el cabo Y aquí digo Lo que le hablé con César ahorita Menos uno Porque Porque hay una fila abajo Que no tiene nada Pero si tiene un checkbox Y igual lo voy a evaluar Pero a mi no me interesa Que me evalúe ese Entonces le digo Menos uno Entonces ya que hago Lo que explicábamos En principio Que estamos siempre Posicionando En una celda En específica La fila La que estoy recogiendo En el momento La columna La que yo le haya pasado aquí Y el valor Lo que te que lo que Y ahorita Vamos a ver Como se llena Eso que Ok Entonces ya Si el valor es cero A todito Le va a quitar la mano Si el valor es cero A toda la fila De ese grito Le va a poner la mano No, pero la Perfecta El El Rau El valor es cero Es la cantidad De venderes De fin ¿Verdad? Si Tenemos una que trae un 5 6 como el llamado Si Si son 6 Cuando yo ponen el caso Si intentarle uno Te me va a contar 5 Nada más porque Mientras sea menor No Porque te va a contar Todo lo que tú tienes Es la cantidad de firma Te va a devolver 6 Si tienes No podemos probar Entonces Mientras sea menor Va a contar 5 Si Si Pero que pasa Y Vamos Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Lo conmigo Cuanta fila De cuál mes Dos Dos filas Una Dos Y tres Dos Porque me tienen que juntar A esto Y los Para mí Es cuando ellos Pensaban en cero ¿Verdad? Cero Un minuto Exacto Pero no El hecho de que Afeche cero No sé No sé Que es 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 Como fila Son tres Son tres Ok Entonces la primera vez Vale cero ¿Verdad? Sí Vale Suma uno Ahora vale uno Uno es menor que No Porque son tres Vale El primer número Suma uno son dos Dos es menor que tres No Entonces viene Y ya suma uno Tres es menor que tres Y luego entonces viene Y me lo pone también O sea Menos evalúa Por eso es que le decimos Menos uno Porque ya cuando hay cuatro Por ejemplo cuatro Es menor que Que tres No Y por eso ya no hay tres Entonces por eso Como dice Le ponen Mayor o igual Menos o igual Si le pongo Menos o igual Si le pongo Menos o igual Entonces no necesitan Menos uno Porque es menos uno Exacto Ok No puedo Decor Ahí sí O sea Hay diferentes formas De ser Otra pregunta Con relación a eso En ese método específico Hay un parámetro Que realmente no No había gustado yo Por lo menos Que era el último Del valor Ok Excelente ¿Qué tal Si no se Hay un objeto Que se llama Chexbox Si lo ha utilizado O no Si Ok Bien Entonces Con ejemplo Seleccionador Ese objeto Vamos a poner Que se llama C-H-K Seleccionador Tiene una propiedad Que se llama Chexbox Si es igual a c-ALFm-UJ-K que significa que esta seleccionada entonces cuando yo llame ese medio que yo le voy a pasar yo le voy a pasar el nombre del grid view la columna donde esta ese cheque y esta propiedad así mismo esta como se vea yo no tengo esta lista ni siquiera si esta lista porque la propiedad me va a determinar a mi el estado de entonces si es cero me va a hacer el recorrido y le va a poner un cero a todos si es uno la va a marcar a todos en el caso que te de una marcada o una marcada en ese caso igual que te va a hacer el valor que te va a pasar eso es una llave vamos a analizar esta se cierra aquí y esa se cierra aquí y esa tiene que ser la llave de de la regla para la sección recuerden que a ellos estamos viendo por parte ok pero bien y por último ya tenemos la de limpiar un formulario esta se que cuesta dinero es así que no la van a tener donde hay que pagar pato pues no ir a la clase bien ustedes se recuerdan lo que les planteaba ahorita imagínate un formulario con 50 textbox esto es común por ejemplo en una zona franca hay formularios que tienen muchísimos textbox y uno quisiera tener que ponerte a limpiar con un pulgreso eso es lo que hicimos pues hicimos un método que tampoco devuelve nada como ellos se que ese método no devuelve nada por el body porque no tiene un tipo de dato como se llama el método limpiar que va a recibir ese método un formulario como el sábado que va a recibir un formulario por aquí entonces a esa variable yo le di el nombre del formulario que yo tengo aquí un forage un forage es parecido a un for pero con relación a una matriz ok a una matriz de objeto en este caso del tipo control yo le digo control lo va a almacenar en esta variable que es CTL pero que va a ser instanciado por un formulario y todos los controles de ese formulario como ella sabe que va a ser por un formulario yo le estoy diciendo control y un formulario pero que en el formulario el formulario el formulario osea esa variable que esta aquí por fondo todo lo que yo tenga en esa variable lo va a recuperar entonces dentro de esa forma yo lo que hago es que condiciono para el ejemplo de nosotros yo solamente estoy validando el textbox pero yo pudiera validar un .box o otro tipo de objeto ahí pero tendría que condicionarlo no yo le estoy diciendo si el control este tipo textbox que es lo que es? a ese control.text igual a como nosotros limpiamos ya ok entonces que el va a hacer que si tiene 100 textbox el lo va a recoger en esa forma porque todos van a estar almacenados aquí lo recoge y me lo limpia osea que si quisiera limpiar un .combox igual hago otra pregunta if .combox is .combox lo que tu quieras que ha y asi sucesivamente bueno aqui el .org recuerdanse que el .org y c.charm lo que si existe es por ejemplo el .org la rayita y el .org y el .org para la el .org pues igual ya ha sumado el .org como ustedes lo quieran hacer pero que pasa no es la misma forma de limpiar un textbox que la de limpiar por ejemplo un .checkbox si tu quisiera limpiar el .org tu no lo vas a hacer asi con un .org exacto entonces lo logico es que ustedes pregunten por cada objeto y que a cada objeto ustedes les hacen ahi un .checkbox si ok entonces vamos a ver algo aqui bueno yo yo hubiera hecho eso asi si dígame no yo no se como pero asi no porque eso realmente no estoy nada familiarizado con el con todo eso no con el .org pero yo quiero que tu me digas de que forma que no sea uno por uno que uno pudiera saber para que igual en vez de usar el .org hubieses usado un .org contando cada cada uno de los textbox del formulario y seria lo mismo lo unico que seria tambien mas largo porque al no usar .org que es especifico para eso mire que es sencillo eso no es solamente para formulario si ustedes fueran a recoprir una matriz a matriz ok igual lo hacen con un .org que es lo que hace el .org que te almacena todos los controles con una matriz te lo almacena y despues lo van recopriendo por posiciones por inicio ok una herramienta entonces no es que estas pongan una cosa en otra fíjense que comienzo aqui mi .org le digo que va a ser del tipo control control en un formulario ok un objeto x entonces donde se va a almacenar en esta variable en CTE pero CTE va a estar dentro del formulario y el formulario lo esta pasando aqui osea ya simplemente ya lo que viene es preguntar si ese control es del tipo tal hazme esta cosa y yo entiendo tambien que donde se especifica in formulario es porque tu puedes tener mucho formulario tu tienes que decirle en cual de ellos que tu vas a aplicar ese formulario porque si tu no se lo especifica yo podria decir cualquiera o esa propiedad es muy eficiente de los clientes de los patrones por ejemplo si te hablo de varios datos de los patrones por ejemplo si te hablo de los patrones de los patrones que es lo que estas diciendo es que todo lo que hay en esos patrones que lo van a mirar si sin importar lo que sea fíjense fíjense que aquí el recibe el formulario si exacto porque cuando nosotros vayamos a ejecutar ese motor nosotros tenemos que decirle que es el formulario que ella te va a limpiar ok ahora lo bueno de esto es que nosotros no vamos a evitar el mismo el mismo ok por ejemplo aquí son un hoy es no 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 Pero podemos evaluar Checkbox, ComboBox O sea, todos los controles Que tiene ese formulario Como tú decías ahorita Que tú lo querías hacer Por ejemplo, contando la cantidad de Touchbox Pero también tendrías que contar la cantidad De ComboBox, la cantidad de Checkbox O sea, se complica más Mientras que por aquí tú le dices Todos los controles No importa que sea fecha hora Que sea ComboBox Todos los controles que tiene ese formulario Tú lo vas a recorrer Y aquí le vamos a decir lo que va a hacer Entonces, ¿se puede especificar un control Específico? Ahí en el formulario.Textbox Por ejemplo Si, si se pudiera Pero lo va a limitar Pero ni siquiera es necesario Porque ya aquí Ahí solamente te va a dictar que somos Textbox Porque tú lo estás condicionando Ahora, ¿tú pudieras decirle que solamente te reciba? Y me evito el GIF Si nada más quiero que lo vayan a pedir Si es como yo le pongo el código ¿Puedo ser el GIF? No, porque si yo no posiciono esto Y aquí le pongo directamente Cuatro puntos textos Es lo que va a hacer que no va a limitar Todo el que está en punto textos Ok Pero hay un problema con eso ¿Y lo va a limitar? Los CACS, los Legos También tienen punto textos Si yo lo ejecuto así Sin preguntar nada Los Legos Donde ustedes ponen código El nombre Todo eso se va a buscar Pero que dice Especificar el texto Yo lo voy a ir Con el barrio Punto control Punto texto Si lo especifica aquí Si En vez de control Se dice el tipo de control Que se quiere Lo que está en punto Claro Claro, no Pues está bien ¿Y es bien? Entonces Sí Está bien Todo lleno ¿Sabes? Ok Entonces Vamos a ver Miren el de limpiar Vamos a ponerlo aquí Para eso De nuevo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren el de limpiar en el sistema y en la tarjeta y en la tarjeta por lo que dos gracias yo estoy con eso y ya yo tengo un formulario completo de todos los textos declaro una variable que no tiene que ser esa pero para el ejemplo como yo estaba trabajando en utilidad y llamo a mi método ¿cómo se llama el método de limpiar? entonces aquí le digo this ¿qué significa? este formulario pero si fuera mi suerte es exactamente lo mismo pero si se llama this por lo mismo ok miren como nosotros limpiaríamos un formulario que tenga por ejemplo 50 personas con esta es así como ¿ve? entonces sencillo todo lo que vimos hoy haciéndonos y char lo vamos a ver haciéndonos ahora sencillo pero ustedes ¿vamos de acuerdo? excelente gracias 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 gracias